Música Ministro, empecemos por el comienzo. ¿Cree que su experiencia familiar en el servicio público, en la política, le sirvió de base para el trabajo que hace hoy? Sí, claro, por supuesto. Tuve la experiencia de haber vivido la presidencia de mi padre, Salvador Jorge Blanco, en una época en la que yo era adolescente, pero aprendí de mi padre algunas lecciones que todavía las guardo y las practico diariamente. Una de ellas, que para mí es fundamental, el poder es como una sombra que pasa. Todo es transitorio en la vida. Y lo importante es uno mantenerse con la educación familiar, con la humildad que aprendí en el hogar de mis padres y que practico todos los días y que nada es permanente. Y, por lo tanto, las posiciones públicas, mucho menos. Y que uno depende, en el caso del que es funcionario, depende de la voluntad de quien te ha designado, en este caso el presidente de la República, Luis Abinader, y uno tiene que estar consciente de que es la transitoriedad del poder. Yo leí en un tuit suyo, a propósito de eso, una redacción más o menos en los siguientes términos, como protectores temporales de la ley 64-00, ¿de qué forma esa conciencia de temporalidad impregna su gestión? Totalmente. Lo he dicho, lo hago y lo digo cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a los empleados y funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, que es un ministerio bastante grande y que tiene una jurisdicción transversal. Cada vez que tengo la oportunidad, lo recuerdo. Nosotros somos, en el caso particular mío, soy administrador temporal de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La función es transitoria y por lo tanto trato de impregnar la aplicación de la ley y el respeto de la ley, el respeto al debido proceso y también la transparencia en las actuaciones públicas, que es de vital importancia. Entonces, en ese sentido, agradezco mucho la experiencia vivida cuando mi padre fue presidente y luego la etapa posterior. Lo agradezco. No debería agradecerlo porque realmente fueron momentos muy difíciles, pero sin embargo me han servido mucho para mi comportamiento y mi desempeño en la función pública. Yo quiero que esta entrevista sea absolutamente sobre la gestión del medio ambiente, pero ahora que usted menciona eso, me gustaría preguntarle si siente que esos momentos difíciles de la vida política de su padre le hacen ahora a una persona o a un político más compasivo a la hora de ver, por ejemplo, procesamientos judiciales de personas que estuvieron en la política. Lógicamente, o sea, me veo en el espejo de otros. Lógicamente, las circunstancias son muy distintas y la República Dominicana en términos institucionales ha avanzado bastante y por lo tanto hoy tenemos un ministerio público que es independiente y en ese sentido, lógicamente, siempre apelo a que hay que respetar el debido proceso, a que no se deberían cometer actos de injusticia y lógicamente no dejo de recordar los episodios que viví con mi familia, pero son etapas ya superadas en cuanto a mis respectos. Entonces, hablemos de etapas superadas y medio ambiente. En el caso del medio ambiente, al llegar al ministerio, usted indicó que había encontrado una nómina muy abultada. Si pudiera describirnos, ¿qué pasaba con la nómina del medio ambiente al momento de su llegada? Mira, lo que sucede es, y asumo que eso sucedía en otras entidades públicas, lógicamente, en el caso del ministerio del medio ambiente, quizás con mayor proporción, por el hecho de que existían nominillas de jornaleros, esos jornaleros que en principio deben ser personas que se buscan para una tarea específica, digamos, una jornada de reforestación, pero no se reforesta todos los días, sino se reforestan en dos épocas del año. Entonces, esas nominillas, se encontraba a bomberos forestales, se encontraba a viveros, se encontraba a guardaparques, se encontraba a personal que estaba en funciones administrativas, o se encontraba también a personas que no ocupaban ninguna función. Entonces, definitivamente, a nosotros nos ha tocado ir poniendo las cosas en su justo lugar. Ha sido un proceso arduo, tedioso, pero al mismo tiempo, la idea y el propósito es de ir adecentando el ejercicio de la función pública dentro del ministerio del medio ambiente, y lo hemos logrado hasta el momento. Ahora que usted habla de los jornaleros, ¿en qué quedó esa auditoría sobre los jornaleros y los brigadistas del ministerio del medio ambiente que habían denunciado que trabajaban sin cobrar? Es lo que te digo. O sea... Es el mismo caso. O sea, habían jornaleros cobrando más y jornaleros que no cobraban. Correcto. O sea, digámoslo de otra manera. Hay personas que son guardaparques que deberían estar en la nómina del ministerio del medio ambiente, cobrando su seguro médico y todo, pero estaban como jornaleros. Entonces, a nosotros hacer una auditoría de todas esas nóminas, nos encontramos que habían personas que probablemente no eran jornaleros, sino eran guardaparques, y por ello tuvieron un espacio de tiempo sin poder cobrar sus pagos hasta que los hemos regularizado al día de hoy. Entonces, en otro sentido, habían personas que eran, que ocupaban o que tenían una función administrativa que no eran jornaleros, pero estaban en esa nómina de jornaleros. Entonces, básicamente eso fue lo que nosotros encontramos. También, para seguir en esa línea de etapas superadas, en algún momento usted describió que el Partido de la Liberación Dominicana era un partido del narcotráfico. Recientemente se han encontrado vínculos de personas del PRM con el narcotráfico también. ¿Cómo entiende que podría combatirse mejor la corrupción, las malas prácticas, y este tema de los vínculos del narcotráfico? Esa es una realidad social que tiene nuestro país. Te digo, en el Ministerio del Medio Ambiente ahora mismo nosotros estamos combatiendo mafias, combatiendo carteles que están integrados por pasados dirigentes o militantes del Partido de la Liberación Dominicana o dirigentes o militantes del Partido Actual del Gobierno, del PRM, también con militares activos o militares retirados. Y son verdaderas mafias que están enquistadas en los lugares donde quedan las cuencas de nuestros ríos en un proceso de extracción de granceras. Muchas de ellas operan así como te lo estoy diciendo, mafias y carteles, con personas que están posteadas en colmados, en puestos de frutas, que les advierten y les informan en los casos en los cuales haya operativos en contra de ellos. Entonces, esta tarea es una tarea ardua, una tarea dura, y por lo tanto lo que nos retrata a nosotros, a los dominicanos, que en gran parte hacemos un trabajo y el dominicano es trabajador, pero lamentablemente tenemos que enfrentar a grupos que se creen que son dueños del país, que son dueños de territorios, y eso no ocurre ni va a ocurrir bajo nuestra administración. Entonces, nos tienen de frente y le estamos enfrentando, y lo estamos traduciendo a la acción de la justicia. Entonces, eso mismo sucede con bandas que operan en narcotráfico, con bandas que operan otro tipo de negocios, así mismo existen también bandas o carteles que operan en las granceras de manera ilegal. Bueno, la viceministra Milagros de Camps estuvo en este programa y me comentaba que al llegar su gestión allá encontraron un sinnúmero de irregularidades desde en permisología hasta en otros asuntos. ¿Qué tipo de irregularidades encontró la gestión de Orlando Jorge Mera en lo que tiene que ver con los trámites medioambientales? Sí, hemos encontrado irregularidades. Lo hemos visto en el caso, ya nosotros lo hemos decidido, en el caso de las barcazas que debían estar aquí con un permiso medioambiental y muy excepcional dado por las administraciones anteriores, y nosotros lo revocamos y lo enmendamos, y solamente nos hemos permitido una sola de las barcazas. De igual manera, hemos tenido que tomar medidas en cabarete, en distintas áreas, distintas situaciones que hemos encontrado. Igualmente en el Morro de Montecristi, donde prácticamente dirigentes del Partido de Liberación Dominicana se apropiaron ilegalmente de parte del Morro de Montecristi. Igualmente también hemos tenido que trabajar arduamente en la recuperación de la Laguna Cabarete y Goleta, donde también hemos tenido que enfrentar apropiaciones de terrenos que no le correspondían. Igualmente hemos tenido que enfrentar en algunos municipios, como por ejemplo en los Cacaos, en los Cacaos San Cristóbal, donde hemos visto apropiaciones en los 30 metros de la orilla de los ríos, que está prohibido. Hemos tenido que tomar decisiones con respecto a apropiaciones de esos terrenos como si fueran de ellos por parte de políticos, de pasadas administraciones. En definitiva, ha habido una actitud de entender que el medio ambiente le pertenece a grupos o a personas para apropiarse ilegalmente de propiedades, de terrenos, de lugares que son del pueblo dominicano y nosotros hemos estado actuando en consecuencia. ¿Han identificado responsables? Sí, claro. Déjame decirte, en esta administración, yo no puedo hablar por administraciones anteriores, yo te puedo decir que desde el 16 de agosto hasta esta fecha hemos sometido a la acción de la justicia a más de 500 casos, entre los cuales hay casos como lo que te acabé de citar anteriormente, que involucran a ex jueces, a legisladores, regidores, alcaldes, dirigentes políticos del pasado y del presente. Porque en eso yo quiero ser muy claro, el presidente Luis Abinader ha sido muy categórico en el sentido de que no vamos a permitir ningún acto de corrupción y no vamos a permitir ningún acto de violación a la ley de medio ambiente sobre la base de favoritismos, sobre la base de ocupar posiciones, políticas o gubernamentales. Porque para nosotros la ley es igual para todos. ¿Los han sometido a la justicia? Sí, claro. Pero te advierto lo siguiente, que es importante hacer esta distinción. En el ejercicio de la política ambiental operan tres instituciones. El Ministerio del Medio Ambiente, que es el que debe trazar la política ambiental, pero que como consecuencia del déficit de protección del medio ambiente que hemos heredado, ha tenido que convertirse en una especie de policía ambiental. Entonces, gran parte del trabajo es preparar y documentar expedientes que sirvan para sometimiento de casos. El segundo instituto o organismo importante es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el SEMPA, que es, digamos, el brazo militar dependiente del Ministerio de Defensa que auxilia al Ministerio del Medio Ambiente. Y el otro eje que es clave es la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese depende de la Procuraduría General de la República. Nosotros cumplimos con el deber de depositar las acciones ante la Procuraduría Fiscal o Judicial de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que entonces continúen los procesos. ¿Quiénes son los responsables? No, los responsables del seguimiento. De los ilícitos. Ah, no, los responsables de los ilícitos. Te lo acabo de decir, o sea... No, yo digo nombres. Ahí hay jueces, dirigentes. Claro que sí. Entonces, ¿quiénes son? ¿Usted sabe los nombres de esas personas? Sí, lo tengo bien identificado. No lo tengo conmigo, pero lo tengo bien identificado. O sea, sé que hay exfuncionarios del gobierno pasado en Montecristi, desde funcionarios que ocuparon puestos como en el INDRI, del gobierno anterior, también en posiciones de alcaldías y regidurías en Montecristi. También están, por ejemplo, actuales regidores del PRM en Jarabacoa, actuales ex jueces de la República Dominicana aquí en Peravia. En definitiva, hay una buena y diversa cartera de casos que involucran a distintas personas. Los pescadores, ministro, denuncian que la ley no se aplica igual para todos los actores. ¿Qué de cierto tiene eso? Sobre todo la ley que tiene que ver con la veda. Bueno, lo que pasa ahí es lo siguiente. Lamentablemente, el Ministerio de Medio Ambiente fue objeto de diversas mutilaciones en el curso de los años. Al principio, con la ley de medio ambiente original, sí medio ambiente tenía una atribución plena e integral sobre no solamente la prohibición de la pesca, sino también sobre la comercialización de la pesca. Entonces, lamentablemente, hace unos años se produjo la ley que crea a Codo Pesca y entonces se le atribuyó a Codo Pesca al Ministerio de Agricultura y, por lo tanto, a la comercialización y algunos tipos de sanciones le corresponden a Codo Pesca. Entonces, desafortunadamente, esa mutilación que fue objeto del Ministerio del Medio Ambiente le impide el seguimiento más activo de lo que al inicio era una medida que correspondía plenamente al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, por lo tanto, ciertamente nosotros lamentamos esa situación, pero al mismo tiempo entiendo que son cosas que se estarán revisando en los próximos días. ¿Cómo van los 100 días de Valle Nuevo? Muy bien. También nosotros decidimos el plan de rescate del Parque Valle Nuevo. Sí. Ya en el año 2016 se había hecho un primer gran esfuerzo de recuperar el Parque Valle Nuevo del lado norte, en Constanza. Y ya esa parte está prácticamente... O sea, no hay ocupaciones en el área protegida del lado de Constanza. Sí quedan pendientes algunas situaciones que estamos atendiendo en este nuevo plan de rescate. Y hemos dado un paso de avance importante, que es terminar, completar el plan de rescate con los... Valle Nuevo tiene unos 900 kilómetros cuadrados en ese parque, uno de los más grandes del país, de los cuales en Ocoa hay 115 kilómetros cuadrados. Entonces, esos 115 kilómetros cuadrados hemos dispuesto el rescate de esta área y hemos dado un plazo de 100 días para distintas situaciones. Primero, tenemos que buscar una solución humanitaria frente a los campesinos que viven en esa área antes de que fuera a declarar al Parque Nacional. Estamos haciendo un censo y con ese censo le vamos a buscar una salida humanitaria a esas personas. Y por otro lado, hemos dispuesto una serie de prohibiciones en el sentido de que está prohibido la entrada de nuevos cultivos o de nuevas semillas, así como también de abonos y todo este tipo de productos para nuevas cosechas. Y hemos permitido en estos 100 días que se puedan retirar las cosechas que vayan terminando. Y por otro lado, hemos advertido de que los agricultores, los que trabajan, los empresarios que tienen ahí almacenes, deben saber que en 100 días esa parte va a estar completamente prohibida cualquier tipo de actividad. Entonces, estamos en ese propósito y hemos tenido ya conversaciones con esos agricultores y seguiremos teniendo conversaciones en aras a buscar una solución al tema humanitario. Entonces, sobre eso, dos preguntas. ¿Qué tan avanzado va el proceso de retiro? Vamos a decir, por usar el mismo número 100, del 1 al 100, ¿qué tan avanzado está el proceso de retiro si 100 es completamente retirado? Sí, bueno, estamos apenas comenzando, o sea, estamos en una, digamos que en un 15%, porque esto va a ir increciendo. Entonces, estamos ahora terminando ese censo, perdón, completando ese censo para ya tener bases más firmes de luego volver a reunirnos con los agricultores que tenían residencia, tenían propiedades antes de la entrada en vigencia del Parque Nacional. ¿Qué solución han pensado para el tema humanitario? Sí, claro, nosotros, el Ministerio del Medio Ambiente tiene inmuebles, tanto en la parte norte, para los que quedan pendientes de buscar una solución, que ya tenemos identificados esos inmuebles, son parte del Ministerio del Medio Ambiente, y del lado sur también tenemos unos inmuebles ubicados, entonces ahí es una cuestión de ya de terminar con algunos organismos del Estado, como por ejemplo ProSoli, también está el INVI, para buscar ya una solución integral a esa situación. ¿Cuántos días van? Deben ir alrededor de unos 15 o 20 días, estamos hablando de que el término de los 100 días es en el mes de septiembre, que se cumple. Otro desafío que tienen las áreas protegidas, yo me siento en esta entrevista con usted y siento que voy recorriendo como todo el país, paso a la costa, luego a la montaña, ahora las zonas turísticas, pero uno de los desafíos que tienen las áreas protegidas es la eterna lucha con la voluntad de hacer de esas áreas protegidas un espacio de desarrollo turístico a pesar de las limitaciones medioambientales que eso puede implicar. ¿Cómo lleva esa lucha el Ministerio del Medio Ambiente y cuáles son los principales desafíos que han encontrado? Lo primero que tengo que aclararte es que en abono a lo anterior, o sea, el Parque Valle Nuevo, ¿por qué estamos haciendo esto en el Parque Valle Nuevo? Porque Valle Nuevo se conoce también como la madre de las aguas, de ahí salen alrededor de unos 500 afluentes que forman parte de las principales cuencas hidrográficas del país y que es necesario preservar. Del lado de Ocoa y probablemente tu familia es de Ocoa y sabe lo que estoy diciendo, el río Ocoa está bastante afectado, está prácticamente virtualmente seco como consecuencia de una agricultura que se ha hecho irracional e insostenible y por lo tanto el proceso que estamos haciendo es justamente para preservar esa cuenca del río Ocoa entre otros ríos que son de vital importancia para el sur de la República Dominicana. Dicho eso, tenemos dos parques adicionales a los cuales también estaremos muy pronto informando los planes de rescate. Uno de ellos es el parque Sierra de Ocoa ahí hay una parte que ha sido muy afectada por siembras de aguacate que se han hecho y que nosotros también vamos a emitir una resolución en ese sentido. Igualmente en los Haitises aunque ahí el fenómeno socioeconómico y sociológico es distinto porque el parque de los Haitises si bien digo Sierra de Ocoa importante contribuye al agua en toda la provincia de Pedernales y a propósito de los proyectos de desarrollo turístico en Pedernales es de vital importancia la preservación del río Mulito y del río de Pedernales que vienen de Sierra de Bauruco yéndonos entonces al parque de los Haitises que creo que está en situación crítica el río Mulito está en una situación está en una situación compleja pero tiene un gran potencial de recuperación entonces en los Haitises ahí lo que tenemos es lo siguiente primero los Haitises es un área importantísima en términos de reserva hidrográfica porque aunque no se ven sus ríos tienen muchos ríos subterráneos y de hecho gran parte de los afluentes en el este del país dependen fundamentalmente de los Haitises entonces en los Haitises tenemos lo siguiente hay una parte de los Haitises que da para Monteplata con el centro de los limones hay otra parte que da para Atomayor y Sabana de la Mar y otra parte que está hacia el lado de la provincia Duarte por el río Lluna entonces son distintas situaciones de tipo sociológico las tres pero en definitiva tenemos que defender esa área y estaremos implementando un plan de rescate del mismo quiero que retomemos lo del desarrollo turístico entonces el ecoturismo es clave y determinante yo pienso que nosotros los dominicanos al inicio pensábamos solo en áreas protegidas y creo que los gobiernos del doctor Balaguer contribuyeron a eso a tener esas áreas lejos de los dominicanos y que solamente fuesen como áreas de protección en términos como de bosque y en términos de recursos o agua pero pienso que el COVID-19 ha desnudado las realidades que tenemos y ha provocado también que los dominicanos y los turistas pero sobre todo los dominicanos entendamos que también las montañas los lugares verdes los bosques son también tan hermosos como nuestras playas entonces estamos en ese proceso de convertir parte de las áreas protegidas en justamente eso en un lugar donde usted puede hacer turismo ecológico y estamos trabajando arduamente en ese sentido por ejemplo te pongo algunos ejemplos Pedernales que tiene ahora una que tendrá un empuje con el turismo en Cabo Rojo nosotros queremos que los turistas cuando vayan a Cabo Rojo vayan a Bahía de las Águilas pero también puedan ir al hoyo de Pelempito la carretera del hoyo de Pelempito no sé si tú sabías fue construida desde Aceitillar hasta el hoyo de Pelempito hace 20 años estaba en un estado completamente deteriorado y hoy día ya tú puedes ir en un vehículo desde acá hasta el hoyo de Pelempito sin ningún tipo de problema porque con ayuda del Ministerio de Obras Públicas lo hemos restaurado y eso mismo también haremos en otro lugar que hemos descubierto junto con el grupo Jaragua que se llama el bosque de las abejas que es un bosque húmedo en medio de todos esos pinares un lugar bellísimo que también estamos acondicionando la idea es que los turistas o los dominicanos puedan acampar en el hoyo de Pelempito o en el bosque de las abejas y tener entonces esa diversidad que vemos en Pedernales que tú en un momento en Bahía de las Águilas puedes tener una temperatura alta pero pueda estar en la tarde en el fresco de lo que significa estar entre esos pinos hermosos luego pueda continuar por Puerto Escondido y llegar al Lago Enriquillo estamos trabajando justamente en la reestructuración y en la readecuación de las áreas protegidas en el Lago Enriquillo entonces eso te puede dar una idea de esa parte del sur que estamos trabajando igualmente brevemente le quería mencionar que lo que me preocupa con el desarrollo turístico no es digamos el ecoturismo porque yo sé que el medio ambiente ahí puede tener una incidencia súper favorable me preocupa las intenciones empresariales que se han mostrado sobre todo en otros tiempos a decir verdad de explotar turísticamente construir sobre zonas que son medioambientalmente no, no, esa parte no lo hemos previsto no forma parte del deseo y el propósito ¿han llegado propuestas así? ¿es difícil luchar contra ellas? ¿han tenido que revertir permisos? pienso que el permiso que nosotros hemos tenido que descontinuar y lo hemos revocado ha sido el de que estuvo aprobado en la administración anterior relacionado con algo en el parque Cotubanamá pero que nosotros lo 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 revocamos exactamente lo que te digo es son proyectos ecoturísticos que es más bien rehabilitar las áreas protegidas en términos de la infraestructura que tenía el Ministerio del Medio Ambiente y la de permitir rutas senderos habilitar lugares donde los turistas y dominicanos puedan ir y conocer la belleza que tiene nuestras áreas protegidas Ministro hace un momentito hablábamos de la explotación de la tierra para la producción agrícola en áreas protegidas y recientemente el expresidente Hipólito Mejía se refirió en apoyo a algunos agricultores y ganaderos de zonas cercanas digamos hay quienes han entendido que ese mensaje estaba dirigido en apoyo a precisamente aquellos que estaban en una situación de ilegalidad ¿cómo lo interpreta usted y qué respondería? Mira yo creo lo siguiente vivimos una democracia yo respeto todo el que opine de manera distinta sobre todo respeto al presidente Hipólito Mejía no comparto su opinión sobre el particular y pienso que el gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido ha tenido muy claro la protección de las áreas protegidas es precisamente para garantizar que la agricultura y la ganadería fuera de las áreas protegidas se mantenga y se convierta y se constituya como uno de los ejes claves del desarrollo agrícola agropecuario del país por eso es que tenemos que proteger las áreas protegidas otra amenaza de las áreas protegidas productores agrícolas desarrollo turístico depredación en términos generales es el tema de la minería Loma Miranda y el tema del permiso de Falcondo para extraer ferro níquel allí quería traerlo a colación porque según el vicepresidente de Falcondo y cito el área que actualmente explotan le quedarán a lo sumo cuatro o cinco años y presupongo que lo que plantean es moverse de allí a algún otro lugar han explorado eso junto con Falcondo cuál otro lugar se van del país qué consecuencias medioambientales tendría no Loma Miranda es un caso cerrado en el actual gobierno o sea en el sentido de que nosotros lo hemos dicho claramente Loma Miranda forma parte del patrimonio nacional y es una lucha del pueblo dominicano y por lo tanto es un caso cerrado para nosotros independientemente de que la empresa Falcondo pueda explorar en otros lugares lo cual tendría entonces que ser ambientalmente posible y lo cual nosotros no tenemos inconveniente en recibir o analizar cualquier otra propuesta pero no en Loma Miranda ¿en qué consiste el plan de manejo integral de las cuencas hidrográficas prioritarias? Sí, muy interesante tu pregunta fíjate lo siguiente hasta el momento hasta la administración anterior solamente existía un solo tipo de reforestación en el país que era la reforestación en áreas protegidas entonces nosotros hemos cambiado ese concepto y tenemos actualmente cuatro tipos de reforestación o restauración ecológica me refiero a la de los manglares esa es una siguiendo la ruta de los huracanes la mejor forma barrera para para protegernos frente al cambio climático son los 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 mangles entonces siguiendo la ruta de los huracanes estamos sembrando mangles desde Baní hasta probablemente Barahona entonces estamos en ese proceso ya hemos iniciado una plantación de 20 mil mangles desde las calderas en Peravia y ahí continuaremos en segundo lugar estamos plantando árboles en la zona fronteriza que es un área que ha sido profundamente afectada por la desertificación y entonces desde desde Carrizal Elías Piña hasta restauración estaremos plantando árboles con las fuerzas armadas en una excelente jornada que estamos implementando y por otro lado seguiremos con la jornada de reforestación tradicional en áreas protegidas y entonces ahora le hemos agregado un componente que es clave y determinante necesitamos proteger nuestras cuencas hidrográficas porque de ahí depende el recurso agua no solo por esta generación sino por las futuras generaciones por nuestros hijos nuestros nietos y estamos entonces concentrados en ese proceso hemos iniciado fundamentalmente en seis cuencas hidrográficas en esta primera etapa que va a generar unos ocho mil novecientos empleos verdes que serán personas de esas comunidades sobre todo vamos a buscar jóvenes vamos a buscar mujeres para que la la plantación o restauración de ecológica de estos lugares sea hecho por personas que viven en esas comunidades que tengan un interés en mantener y sostener las cuencas hidrográficas entonces este programa fue lanzado recientemente en la cuenca alta del río Nizao y estaremos dando continuidad en los próximos días hay una ley de residuos sólidos y además hay un problema con los residuos sólidos cuáles han sido las medidas que ha tomado el ministerio del medio ambiente para mejorar la situación de los residuos sólidos y sus principales desafíos en ese transcurso mira muy importante tu pregunta y clave y determinante lo primero es que la ley de residuos fue promulgada en noviembre del año pasado y en virtud de esa ley se genera una serie de instrumentos que son determinantes para la implementación completa e integral de la ley lo primero era que había que promulgar un reglamento ese reglamento se hizo se hicieron consultas públicas y se aprobó por el presidente de la república se promulgó entonces estamos actualmente en dos fases ahora mismo una en lo atinente al fideicomiso público-privado que crea la ley y que ya muy pronto estará ya definitivamente constituido y en segundo lugar terminar los instrumentos que crea la ley como por ejemplo el diagnóstico nacional de los residuos en los distintos municipios del país que será clave y determinante para la implementación de la ley yo te digo lo siguiente antes no teníamos solución al tema de residuos sólidos hoy ya tenemos el antes y el después entiendo que para fines de este año y sobre todo en el año 2022 vamos a ver el inicio de la solución definitiva al tema de residuos sólidos te avanzo lo siguiente en la capital de la república dominicana tenemos el vertedero de duquesa te pregunto no te ha extrañado que en el curso de estos meses ya tú no sientes la humareda de duquesa que nos acostumbró a comienzos del año pasado si lo noto y además ministro como yo soy alérgica a eso en específico hasta cuando no lo huelo lo siento por lo que pude identificar en años anteriores la frecuencia real de esos incendios porque era casi como tener una alerta innata pero debo decirle que cuando le comenté a algunas personas algo parecido además también una foto que publicó el ministerio de medio ambiente de un antes y después me dijeron eso lo hizo el PLD eso lo hizo el PLD no eso no lo hizo el PLD eso lo hicimos nosotros ahora con los mismos recursos que tenía el PLD anteriormente se hizo esto ahora con lo cual para mí una gran satisfacción de haber contribuido con eliminar uno de los principales focos de contaminación ahora ¿qué estamos haciendo? se va a producir el cierre técnico de duquesa eso tomará cuatro o cinco años y se buscará un inmueble para entonces ahí construir el relleno sanitario a cielo cerrado que tendremos para la provincia de Santo Domingo y la capital de la república con ello vamos a eliminar prácticamente el 50% de los residuos que llegan hoy a los ríos que llegan hoy al mar en la provincia de Santo Domingo que representa ese 50% de todos los residuos sólidos que se consumen en la República Dominicana pienso que ese va a ser un antes y un después y va a ser uno de los de los logros más importantes de esta administración deberíamos preocuparnos ministro por las extracciones de carbonato de calcio que es piedra cariza de loma a las filipinas en Barahona mira Barahona es de las provincias donde desafortunadamente tienen mayores concesiones de mineras esas concesiones mineras han sido otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas hago esa aclaración porque la gente a veces apunta a medio ambiente pero quien ha otorgado esas concesiones mineras ha sido el Ministerio de Energía y Minas y no se necesita un permiso ambiental si pero ahí voy esas concesiones mineras fueron otorgadas hace años atrás y también hace años atrás el Ministerio de Medio Ambiente de años anteriores otorgó esas licencias ambientales y ellos presentaron los estudios de impacto ambiental de esas minas entonces nosotros hemos heredado esa situación y por lo tanto hemos ido tomando conocimiento e hemos estado investigando hay una investigación en curso todavía de hecho estamos cuando estamos grabando este programa estamos implementando una resolución que ha ordenado la paralización de los trabajos en el puerto de Barahona porque importante que se sepa que Barahona por la ubicación geográfica que tiene tiene está expuesta primero la brisa la brisa del mar va hacia la ciudad de Barahona todos los días por la mañana entonces es lógico que si usted tiene materiales mineros ahí todo ese polvo vaya hacia la ciudad de Barahona entonces por lo tanto hemos tomado una serie de medidas estamos exigiendo un protocolo para que todas las empresas que hacen actividad minera en Barahona pues cumplan con ese protocolo que estamos implementando en lo que también vamos a producir una una reestructuración y una remodelación del puerto de Barahona que lamentablemente está en la misma ciudad entonces vamos a hacer una jornada de reforestación en la en la pared que da del puerto hacia la ciudad y también haremos una serie de medidas que estimamos van a ser muy importantes de cara a que la ciudad de Barahona pueda palear o aminorar el impacto que este tipo de cosas genera en lo que nosotros completamos una investigación que estamos haciendo sobre todo este detalle otra cosa importante Barahona desafortunadamente o afortunadamente tiene solamente dos áreas protegidas en digamos en 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 su territorio no en el territorio marino eso es otra cosa en sus en su territorio esas dos áreas protegidas pues evidentemente no están impactadas por esta actividad minera las otras partes ahí está también una de las minas del animar o sea que estamos hablando de una actividad minera que tiene muchos años y que estamos en ese proceso de investigación sí yo creo que las organizaciones de medio ambiente que se han preocupado por puntualmente esas extracciones de carbonato de calcio que es piedra caliza reconocen que está al margen de todo de toda área protegida pero si está en una zona donde se afectarían especies endémicas y sé que esa preocupación también podría estar por parte del medio estamos estamos investigando estamos inspeccionando esa situación y en los próximos días vamos a emitir unos informes sobre esa particular magnífico para ir terminando ministro el mes pasado usted valoró las condiciones de una empresa dedicada al reciclaje demolición y preparación de baterías usadas en una visita de supervisión a esa empresa en Jaina sin embargo los comunitarios de la zona denunciaron que la empresa produce algo así como un plomo contaminante y que ha y que ha convertido y cito en un infierno la vida de los residentes de allí expuestos a la contaminación por plomo que produce han realizado alguna evaluación que determinaron en esa visita de supervisión que usted hizo tú sabes que como ministro yo recibo invitaciones para visitar distintas empresas independientemente de de que pueda o no tener algunos informes sobre las mismas entonces yo hice una visita de cortesía a esas empresas pero actualmente está en curso una investigación que se está completando siempre ministro en este programa preguntamos a los invitados aun cuando a veces sabemos su parecer no editorializamos luego el nuestro pero siempre hacemos la pregunta de cuál es la posición suya acerca de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo bueno mira yo de manera muy particular yo respeto las opiniones y pareceres sobre cada uno de esos temas cada quien tiene su forma de pensar y yo vivimos una democracia y pienso que lo mejor es respetar lo que cada quien piense sobre ese tema favorece las causales o no mira yo pienso que lo mejor es que cada quien haga su propio criterio y cada quien lo piense no no me parece a mí propio en esta entrevista que es sobre otros temas abordar ya otra cuestión que implicaría entonces hacer otro programa mire siempre terminamos las entrevistas con dos preguntas acerca del futuro que hace hoy por un mejor mañana mira yo creo que lo más lo más trascendente son dos cosas primero reconocer que la pandemia del COVID-19 ha desnudado las precariedades que tenemos nosotros como país y en segundo lugar entender y comprender que después del COVID-19 la segunda amenaza que tenemos nosotros es el cambio climático y como país insular estamos afectados directamente por el cambio climático y tenemos que hacer las medidas no solo de mitigación sino de adaptación y hacer que los gobiernos el sector privado y los ciudadanos aporten con su granito de arena para enfrentar probablemente el mayor problema y desafío que tendremos nosotros en los próximos años y como se imagina ministro el futuro mira yo quiero ser optimista yo prefiero ver un futuro verde creo que si cada dominicano coloca su granito de arena y tenemos un poco más de educación podemos tener un futuro verde muchas gracias gracias